¡Hola, YouTube! Bienvenido en el capítulo 7 de Assassin's Creed Revelation. Nos quedamos aquí, que bueno, eh... No sé, no me acuerdo qué hice ayer. Déjenme ver, déjenme ver... ¡Ah, sí! Fuimos a este lugar y de ahí recordamos un recuerdo de Altair. O sea, estos son muy importantes, yo creo, para saber dónde están las llaves. Pero primero vamos a la principal y después vamos por una. Pero al parecer es aquí subir. ¿Dónde carajo está la misión? Porque se supone que... Exacto, no sé por qué. ¿Para qué saca? Sí, porque ya había llegado acá, ¿no? Es cierto. No sé por qué me lo dejó ahí. Qué agradable sorpresa, Ezio. Ya intercambiaremos historias y mañana a estas horas no he muerto. ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos planean infiltrarse en el palacio de Tokkapi, ahora que el príncipe Suleiman ha regresado de su peregrinación. Si es que atacan, será esta noche, en una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Tokkapi y querría saber cómo. Ezio, queremos proteger a nuestro príncipe, no interrogarlo. Confía en mí, Yusuf. Tú dime a dónde vamos. La entrada a Tokkapi. Pensamos disfrazarnos de artistas para poder entrar. Le buscaré un disfraz y nos veremos allí. Ok. Ok. El banquete del príncipe. Los templarios planean atacar a la familia de Israel otomana. Pónete a Yusuf, protege a los otomanos y gana su confianza. Llega al palacio de Tokkapi antes de Yusuf. ¡Ay! Uy, sí. Vale, entonces hay que llegar, ¿no? No manches, en serio. Me están ganando los... los aprendices. es que no sé por qué si o no utiliza el gancho. ¡Puta madre! Ah, no me caí. Bueno. Ok, ya vi cómo. Voy a hacerle... Tengo que hacerle doble. Ah, pues ya me ganaron. No, mamá, es que ese güey si tiene planeador, yo no. No, pues ya me ganaron. ¿Ha estado bebiendo? No, no es mi gira. No, no es mi gira. Ah, ok. Hay que noquearlos. Rezaremos por la suerte de este héroe. Y cuando juegue sus cartas... ¡Aquieto! ¡Para! Pensé que se iba a parar. Ok. Me sorprende que no nos vean, güey. Yo estoy siguiendo a estos güeyes. ¿Y cómo nos vamos a disfrazar a estos castrosos? Ahora, para llegar allá. Ok, tengo un plan. Podrán te dar la vuelta. Este hombre mantiene a los pobres lejos del alcance del poderoso. Enciende la ilusión de las doncellas. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Fíjate, güey! ¡Ahem! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Perfecto! Me veo ridículo. Me siento ridículo. No puedo camuslar mi hoja en este traje. ¿Váis armados? No hay problema. Tú señala el objetivo Y nosotros lo eliminamos ¿Sabes cómo tocar ese trasto? Aprendí a tocar unos acordes de joven ¿Y cuánto hace ya de eso? Muchos años Punto alcanzado Perfecto, gente ¿Cómo tocó? ¿Cómo tocó? Bellezas de Florencia Pueden derretir Este patio está cerrado al público Dad media vuelta y echad a andar Disculpa, buen señor Somos el espectáculo de esta velada Cualquier necio puede llevar un instrumento Largaos Usa A O B o X Pero para tocar ¿Qué es esto? Imito a los que... ¡Eres marisimo! Y corro Que me las pelo La dama de hierro de la Romaña Una rosa de acero templado De acuerdo Podría calentar y molestar a los invitados Y seducir incluso a un soldado Genizaros Haces a la base de datos Ok Un nuevo soldado Ok Usa Ahí está Blanco localizado ¿Qué hago? Distrae Ve a habitar el campo de visual Decían que al joven César Nadie lo podía matar Así que lo lancé por los aires A ver dónde iba a parar Ah, lo que vamos a hacer nosotros Es distraer A los blancos ¿Dónde está? Ok Ok Hay que distraerla Ah, ya, ya, ya Acá ese lo va a lanzar Hablo de Rodrigo, güey Pero no veo al príncipe Suleiman Sígueme El temible dux de Venecia Un hombre feroz como un can Se le puso la cara roja Cuando disparaté su plan Ha cantado lo que hizo en los juegos anteriores Esto sí es una celebración Suleiman, nieto del sultán Y gobernador de Jefe Con 17 años de edad Nos conocimos en el barco Dijo ser estudiante Ah, es el del principio Y si tú eres Su tío El príncipe Ahmed El hijo favorito del sultán Se está preparando para suceder a su padre Por la vida Por la salud Ven Hay que encontrar a más bizantinos Vale, quiero seguir buscando Sicarios Disculpe a todos los sicarios Impresentes de él Gracias por estar aquí Para juzgar el carácter De una dama Hay que fijarse en sus compañías Si Sabia desea aparecer Conmigo debería amanecer Sigue buscando el siguiente objetivo César o César Qué sonido No era un hombre de mucha edad Pero se creía inmortal Casi Espero que estéis disfrutando Había un hombre llamado Duccio Espero que estéis disfrutando Así que cada vez que se exhibía Le daba una paliza sustanciosa Nadie comprende mi situación Mi vida no es normal Cantar para hombres impacientes Es una situación terminal Para los niños elogiar Cantaré para las damas alabar Cantaré para caballeros ensalzar Si sus nombres consigo recordar Un poco difícil Porque Ah, porque Su puta madre Es este Canto en italiano Y nada le recuerdas a tu familia Pero mi griego Es imposible Y mi turco Parece un perrido Bien ¿Por qué no me dejan mover? Es un alivio volver a verte Mi apuesto juglar ¿Lo he dicho bien? Sí, juglar Me han dicho que también eres gobernador ¿Hay algo que no hagas? No hablo con desconocidos Soy Suleiman Ezio Auditore Príncipe ¿Estás herido? ¿Quién es tu capitán, soldado? Tariq Barlete Está haciendo un recado Retirad el cuerpo Y que se vayan los invitados Quiero ver a Tariq en el diván Sí, mi príncipe Tariq Barlete Es un capitán Del cuerpo de Genizaros La guardia de élite del sultán ¿Protegen al sultán Pero no a su familia? Evidentemente No muy bien Ezio ¿Tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión Sobre un asunto Claro En cuanto me quite esta ropa Bien Ven cuando estés listo Ok, perfecto Casi matan al príncipe ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran matado? Luego no me dejaba mover O sea, no me dejaba atacar antes Así que déjeme ver ¿Qué más puedo hacer? Ok, mi objetivo está allá Y el otro El que se había marcado ¿Por qué? Me caca que no aparezca El La El otro objetivo Bueno, ya lo voy a ignorar La chingada Bueno Vamos al siguiente Vamos al siguiente Gente Uy, no ¿Por qué hay una zona Siempre De enemigos? ¿Por qué? ¿Por qué? Me tenía que rodear ¿O es todo un pinche pala? No Al parecer Si tengo que ir a ese lugar No me jodas ¿Es en serio? Perdón Estoy concentrado Gente Porque no No sé dónde Tengo que ir Bueno Al parecer Si puedo Este Pasar por aquí No sé por qué Está esa zona roja Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Hay guardias Ay, ay, ay Ahora aquí se hay guardias Para que vean Vamos a salir de aquí Hasta acá A ver No sé si es acá Aquí está He organizado He organizado ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Yo también Les estoy siguiendo Te ayudaré Mientras tengamos intereses comunes Aceptaré lo que me ofrezcas Hay una escotilla En lo alto de esa torre La madre Cuarto secreto Ve allí Espera Y observa Vale Ok Una reunión incómoda Sulemane está investigando El atentado Contra su vida Despido su conversación Con el capitán Genizar Otari Barteli Evita Ser despierto No Pues no Tengo que hacer Es dar la vuelta La madre Me preocupan Esos weyes Aquí no corro No corro Mames Pero luego Luego Se está llenando Bien rápido Ah Carajo ¿Por qué hay tantos guardias? No me jodas Acaban de aparecer ¿Es en serio? Creo que lo que voy a hacer Ay Ay Madre Hay muchos guardias Tengo una idea Para no arriesgarme Voy a salir de aquí Exacto Voy acá Antes de subir A la torre Ok Tengo que ir aquí En esta torre Pero primero No lo puede hacer Primero lo que voy a hacer Ok No 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 ¿Qué carajos? Me lleva Me lleva a la verga Voy a sentar acá Para Ay Carajo Ok No sé por qué hice eso Ay no ¿Qué me está pasando? Lo único que quería Es subir acá No lo puedo creer Ok Bien Ahora sí Quería sincronizar esta parte Ay 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 Vamos a ver Qué pasa en esta parte Y ahí lo vamos a dejar ¿No gente? Vamos aquí Vamos a interactuar Atiende a mi sobrino Tariq Tu incompetencia Raya en la traición Y pensar Que hoy Un instrumentista De la Ute Italiano Eclipsó A tus genízaros Ridículo Un fallo Inexcusable Excelencia Llevaré a cabo Una investigación exhaustiva Yo llevaré a cabo La investigación Tariq Por motivos Que deberían ser obvios Sí Mi príncipe Tienes la sabiduría De tu padre Y su impaciencia Tío Es un alivio Verte sano y salvo Igualmente Que Dios te proteja Hablemos Tariq Me pregunto A qué fin Obedecería ese ataque Hacerme parecer Debil Un mal administrador De esta ciudad Si tuviste parte En este embrollo Has cometido Un grave error Mi padre Me ha elegido A mí como próximo Sultán No a mi hermano Ahmed No soy tan depravado Para imaginar La conspiración De la que me acusas ¿Qué he hecho Para ganarme Semejante desprecio De los genízaros? ¿Qué ha hecho Mi hermano Por vosotros Que yo no? ¿Puedo ser franco? Más te vale Eres débil Ahmed Pensativo En tiempos de guerra E inquieto En tiempos de paz No sientes pasión Por las tradiciones De los guerreros sagrados Más hablas De fraternidad En compañía De infieles Serías un filósofo Aceptable Ahmed Pero serás Un mal sultán No man Lo va a matar Muy bien Ahora puedes retirarte Ah no Menuda familia Tu tío no controla A los que pronto Serán sus hombres Tariq es un tipo duro Orgulloso y capaz Pero ambicioso Y admira muchísimo A mi padre Pero no logro asegurar El palacio De una incursión Bizantina Eso mismo Ya es digno de atención Justamente ¿Por dónde empezamos? Por el momento Vigila a Tariq Y sus genízaros Pasan buena parte De su tiempo libre En el bazar Y sus alrededores Empezaré allí En cuanto pueda Muy bien Bueno gente Lo vamos a dejar hasta aquí Eh Al parecer No sabe Ah si lo completé Pensé que no lo había completado Muy bien Bueno gente Espero que les haya gustado El video de hoy Si así fue Denle me gusta Suscríbanse A la campanita Para que no se pongan En los videos Y nos vemos El día de mañana Con Así que Me despido Bye Bye